Igual se genera otro, ¿eh? Uno más de experiencia, un extraño Uy, está temblando ¿Dónde estás, Tommy? Está temblando, man Está temblando fuerte, ¿eh? Sí, voy a salir, ¿eh? Ya vengo, voy a salir Está temblando allá en Perú, es lo que están diciendo Sí, sí, sí Oye, temblor Oye, temblor Oye, temblor Ope, ope, ope Temblor Oye, ¿en qué fue? Ay, esperen, voy a acomodar esto Se cayeron cosas A ver, ¿qué más se cayó? Ay, se cayó una cosa allá al fondo Ay, pero no llego Está temblando, man ¿Cómo que está temblando? ¿En dónde? Está temblando Muy fuerte, ¿eh? Fuertecito, gente Sí Ya vengo Está temblando allá en Perú, es lo que están diciendo Sí, sí, sí Pero, no sé, ¿cómo esto nunca está? Ami, ¿dónde estás? Estoy en los aldeanos de nosotros Temblor muy fuerte Tranquilos, tranquilos Tranquilos, borremos la calma Borremos la calma Borremos la calma Borremos la calma Tranquilo, gente Que estamos con temblor El bebe, el bebe El bebe El bebe Tranquilos, tranquilos Tranquilos Puta, qué feo Se me apagó el monitor bien horrible Ey, temblor, temblor A la mierda Bows J4 esta guardada Fuerte Lo hacemos Por favor, continuamos con los protocolos correspondientes No hay 54 Oh, temblor, 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 temblor Y ahora, oh, y ahora Oh, y ahora, y ahora Olivia le va a hacer 120 stars ¿Es cierto que Chicala se tortea con la bomba? ¡Caos a mi casa! Uy, ahora, oh Ay, la mierda No, no Fuerte Tranquilos, chicos Tranquilos Uh, voy La forma Ya, chicos Ok Tranquilos Ya pasó Ya pasó Uy Y me bailas hasta la man Uy, tenía Uy, ya, rayera, ¿qué fue? Semblor, semblor Oh, es fuerte huevón, o sea, desconecte, se alguien Oh, es muy fuerte, loco ¿Qué haces el correr? ¡No, no, 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 me largo, me largo Oh, humedad, hablamos, hablamos, chico, hablamos, hablamos Mami, vami, vami Otro Tenga, temblor Vámonos, vámonos ¡Torro! Uy, caramba ¡Fuerte, fuerte! Este sí se mueve, este sí se mueve ¡Temblor! Te está furioso Ah, mi perro está huyendo la cola Mi miedo ¿Qué hago? ¿Me siento? ¿Me paro? ¿Salgo? No se cayó mi perro Ya, línea 2 No, 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 no Tiene que salirme corneta, tres cornetas ¡Oy, temblor, huevón! ¡Oy, está fuerte! ¿Qué fue? ¡Oy! ¡Oy, what the fuck! ¡Oy, gente! ¡Oy, what the fuck! ¡Oy, qué fue, loco! ¿Yo puedo darte todas las noches? También ¡Huevón, temblor! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Huevón! ¡Temblor, temblor! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!